La calle opina sobre la bajada a nivel 2 en la isla de Lanzarote. Yo pienso que sí, pues si están bajando los casos es lo más normal. Ahora siempre con precaución, eso desde luego. También la presión hospitalaria ha bajado la isla. Sí, ha bajado todo, gracias a Dios. Pero bueno, vamos a ver. Me parece bien que vayan bajando los niveles. Ha bajado todo, gracias a Dios. Pero bueno, vamos a ver. Me parece bien que vayan bajando los niveles. Pues no lo sé. No estoy seguro porque eso es una cuestión de opiniones. La gente cumple, pero lo que pasa es que está ya un poquito harta de tanto virus. Y claro, bajar el nivel se agradece. Vamos, yo aquí veo que está mejor que en ningún sitio. Entonces supongo que si han puesto nivel 2 me parece que será con una razón bastante considerable. Que no habrán sido a lo loco. Yo creo que debemos de bajar las restricciones. Que hay que abordar esta situación de otra manera, como se ha estado abordando hasta ahora. Como que estamos aguantando ya demasiado. Estamos confiando demasiado en los gobernantes. Y yo creo que no están teniendo en cuenta la situación del pueblo. Gracias. 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 Gracias.